al programa que estaba acá el doctor Samano Pasquel. En ese sentido, les hago saber que el doctor Alfonso Samano Pasquel es profesor de Derecho Penal, profesor penal en Quimianología, ha publicado más de 60 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, es autor de un proyecto de Código Penal para Ecuador y es autor del Código Profesor Penal de Ecuador del año 2000, es conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras y México, es profesor de Pobreo en la Universidad Central de Ecuador y en la Universidad de Guayaquil, es miembro de la Academia Mexicana de Criminología de la Cámara Alta de Escultas de Brasil en temas penitenciarios y es miembro fundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas y es miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales. Doctor Samano Pasquel, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Manuel, gracias, Nicolás y gracias a todas y a todos. Buenas tardes, doctor. Esto asusta la auditoría. ¿Me avisa en qué momento puedo yo empezar? Esto asusta la clase, doctor. Listo. Reitero el saludo a todas y a todos y agradecimiento por la invitación. Un poco para poner en mi presencia, a veces es necesario ser autorreferente, pero ustedes habrán apreciado en la presentación y eso explica esta nueva invitación. a lo largo de mi carrera como docente académico, que son más de 40 años. Hoy estoy retirado en la actividad formal de la universidad, en la carrera de grado, pero en grado estoy en actividad de posgrado. A lo largo de mi actividad, yo he sido docente, sigo siendo docente, soy conferencista como en esta ocasión, profesor durante muchos años también, invitado en Argentina en algunas ocasiones. Son múltiples los eventos. Recuerdo, queridos amigos como el profesor Raúl Saffaroni en el ámbito penal, y en el ámbito procesal penal, un querido amigo como Julio Mayer. Sí, yo tengo esa dualidad de haber ejercido la docencia en el ámbito de la dogmática penal y del derecho procesal penal. Probablemente, el valor agregado es que yo he sido abogado litigante toda la vida, que es lo que me permite a mí supervivir. Y bueno, en realidad se ha podido publicar mucho en el ámbito penal, procesal penal. Tengo trabajos de criminología y de política criminal. Y trabajo también de derecho constitucional, porque hacia el año 2010, 13 años, terminé de convencerme que era importante el estudio del derecho constitucional por las garantías que son transversales al sistema penal. Y tal vez un poco buscando una línea maestra que dice el profesor Saffaroni. ¿El sistema penal para qué debiera servir? ¿Debiera servir, como dice Raúl, como mecanismo de contención ¿para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Pero ustedes han tenido el acierto después de la constituyente del 94, la reforma a esa constitución. y claro, ustedes tienen el sumum de las garantías en el artículo 18, donde están establecidas las garantías del derecho al debido proceso, las instituciones probatorias, etcétera, la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y sí, una constitución muy rica nos da la posibilidad de contar con un arsenal no solo para la clase, para la conferencia, para lo que se escribe y para para litigar. De suerte que yo reitero algo que le digo a mi contertulio y a los alumnos pues la materia que yo doy o las conferencias en las que participo tienen algunos contenidos, hay referencia a libros de amigos, a los propios míos, trabajo monográfico de amigos, académicos, los trabajos monográficos míos, en una cuenta en YouTube yo tengo más de 350 videos, les envío uno sobre valoración de la prueba, claro, el ejercicio activo de la profesión y el litigio, a ver, yo resumo la idea y digo quien quiere o pretende ser un buen penalista debe manejar con fluidez la teoría del delito debe manejar de la investigación oral, debe manejar la capacidad de la argumentación y debe tener también un buen conocimiento de la importancia motivación o fundamentación para el curso yo creo que es de alguna manera lo que yo digo yo me tomé el tiempo y la libertad de partir con ustedes en el ámbito procesal penal es la edición de mi derecho procesal penal está como manual de derecho procesal y técnicas del 2023 en realidad no circula oficialmente yo les envié a ustedes el formato que yo tenía en pdf y las carátulas que yo tenía y lo he compartido con el mayor de los afectos y la mayor de la predisposición porque mucho de lo que yo vi como costumbre es cronograma de contenido del curso y puede que sirvan definitivamente muchos de los contenidos que están allí a lo largo del libro que está en dos tomos son 1024 páginas casi 500 páginas el un tomo y el otro un poco más de 500 no quiero pecar de ambuloso no pero es bastante actualizado conforme yo iré haciendo algunas referencias no se lo ha presentado oficialmente un valor agregado importante es el prólogo que hace el profesor Ricardo Basílico sin duda es un valor importante de un excelente magistrado y amigo y la cotidianidad nos va dando material yo hoy mismo le decía al profesor Emanuel vea comparta dos noticias recientes la una referida a la situación de la ciudadana Australia que pasa 20 años privada de la libertad acusada de la muerte de cuatro hijos mi cónyuge es psicóloga y cuando yo le comenté ayer o hace dos días en la noticia me dijo pero tú crees que esta persona es inocente haber matado cuatro hijos sí entonces porque es un error judicial fue condenada afirmaron y sostuvieron que ella era culpable de la muerte de los cuatro hijos y después de 20 años el avance científico que permite a los tribunales llegar a convencimiento de que los hijos tenían una grave deficiencia inmunológica y enfermedades que no se habían podido detectar oportunamente es difícil admitir que eso haya ocurrido pero pasó la señora estaba condenada a 25 años de cárcel ha cumplido 20 y fue puesta en libertad esta semana debe haber sido demoledor perder a sus cuatro hijos perder 20 años de su vida hoy esta señora tiene 37 años de edad o sea fue privada de la libertad muy joven con cuatro hijos seguramente su vida está destruida pero ni un pago indemnizatorio esto la primera reflexión es la importancia que significa el avance de la prueba científica como como en términos un poco argentinos se dejó la cancha abierta y se me dio aquí una referencia pero usted decía que le parece más importante a desarrollar en este ámbito de la prueba razonamiento probatorio el la los límites a la exclusión probatoria la prueba ilícita que es un tema interesante sobre esto último del año 2009 se publica un libro de mi autoría la prueba ilícita en el proceso penal era un tema que a mí me había sin duda casi que subyugado académicamente ¿por qué? porque en las publicaciones que yo leía y además de la amistad que yo mantuve con Julio y que mantengo con el profesor Taffaroni he tenido la suerte del privilegio de conocer a un gran procesalista cordobés también al profesor José Ignacio Caperata Nores para mí en Argentina el profesor Ignacio Caperata Nores es la figura más importante en el estudio de la llamada no solo prueba ilícita los llamados frutos del árbol envenenado y los límites a la exclusión probatoria la primera ocasión que yo leo en doctrina penal de hace probablemente 30 años los trabajos del profesor Caperata y hablar de los frutos del árbol envenenado es una expresión muy sugestiva cuando en el año 90 el anteproyecto de código de procedimiento penal para Ecuador del año 92 tuvo como grandes gestores a Maximiliano Rusconi y a Alberto Binder dos distinguidos alumnos de Julio Mayer ellos estuvieron en Ecuador trabajando con el anteproyecto el anteproyecto quedó allí con unos profesores ecuatorianos y para el año 95 aproximadamente 96 se retomó el proyecto y trabajamos el doctor Walter Guerrero Iván con ex presidente de la corte suprema y catedrático emérito de la universidad central de materia procesal el mundo durante día ex fiscal general y catedrático también de derecho procesal y como yo digo los tres mosqueteros el que menos sabía era Alfonso Zambrano el más joven de los tres y dejamos estructurado el anteproyecto del código de procedimiento penal del año 2000 de alguna forma va en la línea del anteproyecto del código procesal penal modelo por Iberoamérica que es obra de Julio Mayer sin duda que en el fondo es la simiente para todos los códigos procesales en la región el de Chile el de Colombia el de Paraguay el de Uruguay el de Venezuela el de Perú y en Centroamérica sí hubo la suerte y el privilegio que el profesor Raúl Zaffaroni es director de las Nueva Naciones Unidas hacia los años 90 entonces Raúl lo lleva a Julio Mayer para que Julio se encargue de ese gran proyecto que es la reforma procesal penal por eso lo acompañaban Maximiliano Rusconi y Alberto Binder le dejaron la primera siembra en el código de procedimiento penal para Ecuador y en el año noventa y seis noventa y siete yo soy uno de los que la retoma el año 2000 que ha aprobado el primer código ya en la línea del modelo acusatorio se mejora un poco la tendencia de ser más adversarial por la oralidad de las audiencias que es a la final lo que tenemos como código orgánico integral penal en el 2014 que tiene la parte general parte especial del código penal parte procesal y hay un tercer libro que es el código de ejecución de pena y rehabilitación social esa es un poco la historia de la legislación procesal en Ecuador y claro estando el profesor Zaffaroni también él asume la dirección de algunos proyectos de código penal incluyendo el de Ecuador por eso yo tuve el privilegio de trabajar como uno de los comisionados de Ecuador con el profesor Zaffaroni y el director de su tesis doctoral en la universidad de la universidad litoral tiene el profesor español don Manuel de Rivacova Rivacova un poco sé la historia de manera que si yo he estado comprometido también en el proyecto de en general de la reforma penal del código de procedimiento penal y del código penal hay en mi página web que no tiene costo alguno el ingreso en las tres doble al punto zamano punto com está el anteproyecto trabajado con Raúl está el anteproyecto de mi autoría se parece bastante yo diría a la versión del 2014 del código penal para Ecuador que forma parte del código orgánico integral penal un poco esa para poner en contexto la historia pero hay otro dato que yo le decía a el productor Emanuel que compartir que era una sentencia de abril de pocos meses del año 2023 del Tribunal Supremo Español a apenas 14 páginas pero con un gran desarrollo doctrinario porque yo le decía antes de instalar uno de los temas en discusión en el ámbito de la legítima defensa es incluso la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión primero no tendríamos problemas la necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla la falta de provocación suficiente ¿verdad? pero ¿qué pasa con la proporcionalidad del medio? podría haber una actual agresión ilegítima no había provocación suficiente pero la necesidad racional ¿por qué menciono esto? porque en ese en ese caso yo les envié el enlace de la sentencia la van a leer en pocas páginas pero como que rompe la idea que con la que hemos trabajado mucho tiempo de la proporcionalidad y la racionalidad ¿por qué? porque la persona que resulta muerta estaba provista de un cuchillo ¿no? de un arma blanca y la persona que lo mata es una persona que le dispara con una pistola 9 milímetros la prima falsa alguien puede decir oiga pero ahí no hay proporcionalidad sí pero sucede que el agresor el muerto es una persona joven y la persona que reacciona es una persona bastante mayor es interesante como el tribunal supremo español entra a considerar este tema de la necesidad racional del medio empleado por eso yo digo es bueno estudiar la doctrina la doctrina de la dogmática penal que en muchos aspectos no es incomovible yo en lo personal he sido belceliano durante algunas décadas pero hoy estudio el tema de la imputación objetiva porque yo diría que es la construcción doctrinaria más importante de esta segunda década del siglo 21 el margen del riesgo el riesgo socialmente permitido que es una construcción más del profesor Clau Roxin y la teoría de los roles que es una construcción del profesor Jacob si alguien nos aparta de su rol surge lo que dice el mismo Jacob la prohibición de regreso y si no se aparta de su rol no se le puede imputar objetivamente resultados y luego está el tema de la actuación de la víctima a propio riesgo la autopuesta en peligro es una construcción formidable la imputación objetiva yo le digo como experiencia personal y particular a mí me sirve la imputación objetiva litigando como para decirle a ver en este caso esta persona tenía este rol que cumplir primero no se apartó del riesgo permitido había principio de confianza que los demás iban a actuar también cada uno cumpliendo con su rol específico pero esta persona no se apartó de su rol y como dice Jacob en una frase que yo repito con frecuencia no todo es responsabilidad de todos cada uno responde por lo que hace o por lo que deja de hacer y para Carlos Valentino uno de los alumnos más distinguidos del profesor Jacob es el profesor Sanzinetti como en el Perú o el profesor Pepe Carollón o en Colombia Jessy Reyes Alvarado es decir es una siembra formidable y hoy la imputación objetiva tiene que ver en el ámbito no solo de la construcción porque cuando nos vemos abocados en actividad como abogados como fiscales y yo me he puesto a pensar si puede ser también en actividad del juez lo primero que hay que hacer es construir una teoría del caso para los abogados la teoría del caso nos permite saber cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras debilidades y armar una estrategia sin duda que sirve y allí nosotros podemos mirar la posibilidad de la aplicación de la teoría de la imputación objetiva que le estudiamos una vez que se ha determinado la existencia de un resultado en la fase de la adecuación típica para determinar si se puede no imputar objetivamente el resultado es una gran construcción tiene aplicación en España en Alemania por supuesto que sí en el Perú y la doctrina es importante sí yo recuerdo en algún momento que uno de los procesos contra algunos miembros de la dictadura militar argentina en la condena en primer momento por eso digo la importancia del estudio doctrinario en un primer momento se condena por autoría mediata a través de aparato organizado de poder pero cuando se llega a la suprema corte la suprema corte va por la teoría de la coautoría porque sí el profesor Jacob no omite la autoría de la autoría mediata a través de aparato organizado de poder que es construcción del profesor Roxin el profesor Jacob considera que debe haber coautoría el profesor Raúl Zaparoni se aparta que Raúl va en la línea de la instigación pero otro gran penalista como Enrique Basigalupo es muy seguidor de la concepción roxiniana por eso fíjense todo el bagaje que nos da la doctrina es formidable nos va a servir en el ámbito de la actividad profesional pero por supuesto que sí por supuesto que sí y miren yo hay casos emblemáticos donde yo no voy a tomar partido en absoluto pero simplemente yo pensaría un caso muy emblemático en Argentina el caso por la muerte del fiscal Nisman hay informes periciales contradictorios unos que sostienen que se suicidó y otros que sostienen que no porque la prueba de barrio electrónico determina que no además la prueba de barrio electrónico puede encontrar vestidos de carmio de barrio de níquel incluso en las manos depende la distancia del disparo pero por la ubicación dicen no él no se pudo suicidar asumamos estoy hablando de memoria no porque él no era zurdo y vamos a suponer el impacto fue del lado izquierdo él era diestro no se pudo suicidar solamente dejó planteado como idea fíjense ahí está la discusión incluso en el ámbito de la pericia por eso es un tema central eh hablar sobre la prueba estándares para calificar la prueba y para entrar en territorio porque yo aprecio que en Argentina los tribunales recurren incluso a jurisprudencia de tribunales norteamericanos por supuesto que sí entonces voy a hacer un lineamiento simplemente de las líneas más importantes porque eh hacia la década de los 1920 en Estados Unidos había el principio de la prohibición absoluta de la prueba ilícita y los frutos del árbol envenenado son las pruebas derivadas o las pruebas reflejos también como se llama se las excluye porque si hay una supresión hipotética de la fuente inicial que es ilícita desaparecería también los frutos del árbol envenenado esa gran construcción que hace el maestro José Ignacio Cafferata Nore de la Universidad de Córdoba los norteamericanos fueron creando mecanismos para ir sorteando esta en principio prohibición absoluta de la prueba ilícita y fueron creando a base de la jurisprudencia por ejemplo la teoría de la fuente independiente otra teoría del principio de conexión atenuada otra teoría la regla del descubrimiento inevitable y la voy a mencionar muy brevemente en la teoría de la fuente independiente serán aceptables en juicio las pruebas que derivan de una fuente que no haya sido contaminada por una actuación policíaca violatoria de derechos fundamentales un precedente importante en esta definición se encuentra en el Silverstone Lumber de United States de 1920 son 100 años en realidad no estamos frente a una teoría que limita el principio de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida sino frente a un ámbito exento del mismo la prueba en cuestión no está relacionada lógicamente por derivar de una fuente independiente como llaman en la terminología norteamericana una fuente limpia la otra teoría de la conexión atenuada se considera que no es aplicable la regla de exclusión cuando la distancia entre la prueba viciada y una segunda prueba no permita considerar que la primera afecta a la otra de forma que la mancha original haya sido borrada hay un una sentencia importante Nardone versus United 1939 y una posterior Wong Su versus United State les digo todas estas referencias están contenidas en la obra que yo les he enviado a ustedes van a ir buscando el índice permito hoy ha sido una prueba del índice permito el desplazamiento ven el tema en el índice le hace un clic y lo desplaza al desarrollo del tema de manera que pueden buscar sin dificultad otra teoría que han utilizado es la del descubrimiento inevitable en algún caso por ejemplo se autorizó que se hiciera la suerte de operación de rastrillo vamos a suponer en cuatro hectáreas pero sucede que los cadáveres se encuentran no dentro de las cuatro sino dentro de las veinte y entonces el razonamiento de la Suprema Corte de Estados Unidos es si se hubiese ampliado la investigación el hallazgo se hubiese producido por eso allí se dice permite admitir una prueba de juicio aunque haya derivado de otra obtenida ilícitamente siempre que el descubrimiento de la segunda se hubiera producido incluso sin la existencia de la primera esto fue sostenido en 1984 en Nix versus William ahora en los últimos tiempos también los Estados Unidos ha desarrollado una teoría de la actuación en cuanto a la policía y de la buena fe policial el maestro Roxin que es un gran además gran penalista sin duda un gran procesalista yo he estudiado la obra ecuménica del profesor Roxin la 10ª quinta edición que está publicada me parece que en el final del puerto en Argentina es traducción de Daniel Pastor traducción de Julio bajo la dirección de Julio Mayer y el maestro Roxin dice la prueba ilícita tiene siempre que ser excluida porque dice es la única manera como la policía sabe que su actuación ilícita no tiene valor alguno no se puede transar o no se puede negociar pero con este tema de la buena fe policial a veces incluso la policía llega a decir que se equivocó en el lugar del allanamiento pero que allí encontró lo que buscaba por eso en un momento dado dice el profesor Carbonell de la UNAM de México se van a establecer una suerte de límites a los límites dice no podrá argumentarse que hubo buena fe por parte de los agentes de la autoridad cuando la autorización judicial derivó de una declaración jurada falsa del propio agente alguna vez el agente dijo falsamente en tal lugar están los hechos y era era falsa la afirmación del agente es un caso de Fran versus Delaware de 1979 en otros casos se ha convalidado el valor o la importancia el caso Massachusetts versus Shepard de 1984 porque allí se dijo que la buena actuación policial o la actuación policial hizo que más propiedad era de buena fe y es un pequeño salto en España se ha seguido con mucha rigurosidad estas teorías o vertientes de Estados Unidos uno de los procesalistas españoles lamentablemente fallecido Miranda Tramp Miranda Tramp llevó esta data fiscal falleció por un cáncer linfático menos de 50 años era el que mejor trabajaba en España con este tema de la prueba ilícita de las instituciones probatorias la llamada prueba reflejo pero así se mantuvo durante mucho tiempo la yo recuerdo en mis publicaciones la del año 2009 si ustedes revisan ahora el manual que yo les envié hay y ustedes vean el índice le hacen un clic hay el desarrollo bastante minucioso del tema de la prueba ilícita como parte del manual y ustedes pueden ir con el clic buscando autores y demás ahí está referido a más el maestro que a Tratanores Marcello de la Universidad de Córdoba de Guarigle de la Universidad de Buenos Aires hay mucho material allí de información pero lo que quería destacarle es que eso que en España era en columne se ha fraccionado hay un caso que yo lo menciono allí en el libro pueden ustedes darle un clic busquen el caso Falciani el caso Falciani es un caso de hace penas resuelto resuelto aproximadamente hace tres años no más de cuatro que ha movido el tablero de la prueba ilícita en España y les voy a comentar en qué circunstancias se produce no obstante algún juez y amigo como Mario Velázquez él es muy contrario a estos sesgos que se pueden dar en la admisión de prueba ilícita porque Mario dice no, no, no es que lo que es ilícito es ilícito siempre aquí no se puede negociar porque dice es un principio de quiebre para que luego se institucionalice la presencia de la prueba ilícita entonces dice Mario no se puede negociar y él es un juez y actúa en consonancia cuando hay prueba ilícita no admite los resultados si son frutos del árbol envenenado tienen que ser excluidos todo ese trabajo de los frutos del árbol envenenado está incorporado en el código tanto en el código de procedimiento penal del 2000 como en el código orgánico integral penal y yo reconozco ese trabajo es de conducción mía cuando trabajaba en el proyecto anteproyecto oh ya voy a empezar a contar ahí está usted Edmundo Durán y Walter Guerrero sugirieron que yo me haga cargo de esa parte de la legalidad de la prueba entonces está así determinado pero puede haber límites a la exclusión probatoria es un tema interesante que lo podríamos dejar para conversar luego de una de una conferencia no tanto como bastante larga pero sí sostenida a ver Valciani es un ciudadano por el apellido de ser descendencia francesa o italiana Valciani trabajaba para uno de los grandes bancos en Inglaterra el HSBC puede ser el cuarto quinto banco en Europa y en Estados Unidos también Valciani Valciani aprecia que había una doble un doble asiento contable en los registros del banco y Valciani se sustrae el registro bancario se da la fuga ¿por qué se sustrajo? no lo sabemos puede ser que haya tenido interés después de venderlo o negociarlo el hecho cierto es que Valciani se sustrae o sea hay un acto ilícito en la conducta de Valciani por supuesto que sí la sustracción de esa base de datos del banco en el que él trabajaba Valciani empieza a huir ese banco gigante el HSBC lo persigue consigue una condena en ausencia me parece que a 5 años lo trata de extraditar de Francia no consigue sale de Francia luego se va para España y en España está hoy Valciani entiendo que consiguió alguna suerte de refugio de amparo que hace Valciani en España Valciani en España pone a disposición de las autoridades la lista que tenía donde aparecen importantes empresarios españoles y recuerden Valciani se había robado la lista había de por medio un delito cometido por Valciani porque el banco era el dueño de la base de datos y Valciani pone a disposición de las autoridades españoles esa base de datos y a base de la lista Valciani se procesa a ciudadanos españoles en territorio español son llevados a proceso y la defensa siempre sostuvo que había prueba ilícita y que esta información eran frutos del árbol envenenado que consecuentemente no había lugar porque esa era la única prueba para sostener la existencia de un delito y como consecuencia de ese delito validar la posibilidad de una condena pero las condenas se dieron en el primer nivel en el segundo nivel y por eso digo esa sentencia del Tribunal Supremo Español pateó el tablero porque dijo lo siguiente es verdad que de acuerdo con la constitución de España me parece que el artículo 24 etcétera dice debe excluirse la prueba ilícita pero hace un razonamiento increíble dice lo siguiente esta prohibición de la prueba ilícita tiene la finalidad de persuadir a los servidores públicos para que no incurran en actos delictivos pero como en este caso se trata de una persona privada no cabe la exclusión probatoria increíble entonces convalida una prueba en principio ilícita porque dice no incurrió una autoridad en la sustracción consecuentemente dice el principio de la exclusión probatoria va dirigida a disuadir a la autoridad pública para que no incurra en delitos consecuente con esto imagínense ustedes por eso dije en España se pateó el tablero hay un precedente porque hay una serie de precedentes yo lo menciono en el libro y una serie de sentencias del tribunal supremo español del tribunal constitucional español en la línea de la exclusión de la prueba ilícita y de los frutos del árbol envelenado o la prueba refleja pero con falciani se crea un precedente que preocupa mucho al foro español probablemente a muchos empresarios y falciani falciani intentó negociar con el departamento de justicia de Estados Unidos su información oficialmente oficialmente Estados Unidos no negoció con falciani yo digo oficialmente porque Estados Unidos como tiene incluso una ley de prácticas corruptas en el extranjero incluso paga información da importantes cantidades de dinero en el tema del combate a la corrupción para poder investigar y poder llegar a condena el hecho cierto es que que le interesaba a Estados Unidos saber si el HSBC había utilizado unos bancos norteamericanos para triangular el lavado de activos o lavado de dinero como dice el profesor de Souto español y claro se habían utilizado bancos norteamericanos mire Estados Unidos le aplicó el HSBC una multa reparatoria de dos mil millones de dólares dos millones de dólares por haber utilizado el HSBC bancos norteamericanos para triangular el lavado de activos como yo digo el sistema norteamericano es medio mágico en todo el proceso de corrupción de Odebrecht que ha salpicado a toda la región menos a Chile Estados Unidos llevó un acuerdo de relación con Odebrecht un acuerdo jurado y Estados Unidos le fajó como yo digo Odebrecht una multa de dos mil seiscientos millones de dólares 2.6 billones de dólares por haber utilizado bancos norteamericanos en el proceso de corrupción por eso yo siempre digo el sistema norteamericano es mágico en cosas como esta entonces era interesante hacer la referencia a este tema de lo que ha pasado en España también y yo me tomé el tiempo uno de los temas centrales es el tema de la prueba ilícita y las exclusiones probatorias yo hice un resumen que igual lo tengo se los puedo enviar en realidad este material no fue una parte de mi libro mi libro estuvo terminado en 2022 pero este es un material que yo he venido recogiendo para una conferencia anterior para la asociación de magistrados de Tucumán invitado por el profesor Mario Velázquez sobre la prueba ilícita y los límites de las exclusiones probatorias y bueno bien ayer revisé material referido a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que ver con Argentina sin duda cronológicamente se dice que el primer caso de prohibición de prueba ilícita de Estados Unidos es el caso Boyd de 1886 1886 pocos años después cinco años después ya Argentina tiene el primer caso de destrucción de prueba ilícita que es el caso Charles Hermano de 1891 ¿Cuál es el caso? En el marco de una investigación de contrabando la autoridad guanera administración de rentas de oficio ordenó el secuestro de documentos privados en casas particulares que trataba de facturas correspondencias hojas de libro y otros documentos que el organismo no había explicado su origen ni cómo las había obtenido la corte sostuvo que si eran el resultado de una sustracción y de un procedimiento injustificable y condenado por la ley más allá del propósito de descubrir y perseguir un delito de una pesquisa la ley en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales las declara inadmisibles fíjense mil ochocientos noventa y uno charles hermanos argentina da un ejemplo y las declara inadmisibles porque dice que habla del del secreto de la correspondencia y habla del interés de la moral la correspondencia un poco en la línea norteamericana pues representaría ser la cuarta enmienda del derecho a la intimidad etcétera en montenegro mil novecientos ochenta y uno de casi un siglo se cuestionó la validez de una condena a la que se arribó como consecuencia de hechos que se consideraron probados a través de una investigación basada en la confesión extrajudicial obtenida del reo mediante los apremios ilegales a que fue sometido se corroboró el prevenido había sufrido lesiones al haber sido apremiado y entonces se invalidó la condena si ustedes aprecian en estos dos primeros momentos la corte suprema argentina la corte suprema de la nación fue en la línea de la prohibición de la prohibilícita y luego comienza a requebrar el tema y van apareciendo ya fallos que han marcado como yo digo la ruta un fallo ya Fiorentino en 1984 la policía había detenido en 1981 a Diego Fiorentino al ingresar a su domicilio y ser interrogado reconoció espontáneamente por ser estupefaciente en la vivienda que compartía con su padre se autorizó el registro domiciliario secuestrado a un cingo cigarrillo de marihuana lo que yo creo es que en todos estos casos relacionados con sustancias ilícitas en realidad se trata de muy pocas cantidades de droga que además estaban destinadas al consumo no estaba vendiendo de paso les digo que me tocó dar alguna conferencia el año anterior sobre narco criminalidad para la instalación de magistrados de Tucumán y yo decía en el año 2022 que en Argentina estaban preocupados porque en un año se habían descubierto 6 toneladas de cocaína cuando en Ecuador en un año se habían descubierto 240 toneladas de cocaína es impresionante un país de 18 millones de habitantes con esa cantidad de droga y eso explica el nivel de violencia de inseguridad cuando grabando de armas y demás Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y Ecuador es el principal exportador Ecuador está en el triángulo porque el triángulo perverso de la cocaína porque el último año Colombia aumentó 25% la producción cocalera en Perú el 100% y Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina se descubren anualmente más de 200 toneladas en los últimos años de droga eso significa 15% asumamos que el 20% de la droga que se fue ustedes calculen se han ido más de 2000 toneladas por año han transitado por Ecuador para para descubrir para que se descubran 200 se fueron 1800 se fueron 2000 esa es la dura realidad claro Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año y en esta economía perversa una tonelada de cocaína cuesta en Estados Unidos 20 millones de dólares en Europa cuesta 60 millones de dólares y hoy está entrando la cocaína Australia en Australia un kilo de cocaína cuesta 200 mil dólares o sea una tonelada de cocaína está costando hoy en Australia 200 millones de dólares o 200 millones de euros ese es el circuito perverso mencionaba los datos cuando yo veo todos estos casos cuatro puchos de marihuana cinco cigarrillos ni siquiera vendedores Fiorentino fue condenado a un año de prisión en suspenso y multa de un millón de pesos la defensa cuestionó la validez de la diligencia policial sosteniendo la ilegitimidad por ocultar vinculatoria de la garantía de la inviolabilidad del domicilio en el voto de la mayoría de la corte explicó que no se había configurado ninguna de las excepciones de extremo necesidad para que el allanamiento se realizase sin orden judicial ni había mediado consentimiento válido que permitiera el ingreso a los funcionarios públicos en definitiva sostuvieron que la ausencia de oposición expresa no habilita el ingreso y no se presume la autorización o sea Fiorentino es un gran fallo se sigue manteniendo el criterio de la prohibición de la prueba ilícitamente obtenida y ahí estaba bien de paso les digo yo en Ecuador ni el consumo ni la tenencia de drogas para consumo en el mismo que los 120 el código orgánico integral penal incluso dice que quien se dedicare quien se dedicare a la a la siembra por ejemplo de de matas de marihuana es sancionado en el caso de que tuvieran como finalidad obtener los los productos primarios para ser comercializados o sea que si alguien planta alguien siembra sus plantitas de marihuana las cuida bien es muy ecológico y se la fuma no hay delito ni para la siembra ni para el consumo yo recuerdo un caso hace algunos años en Argentina que produjo una gran conmoción porque era una persona joven no tenía necesidad de vender drogas no era un consumidor era un droga dependiente me parece que esto pasa en Buenos Aires y él tenía sus plantitas de marihuana bien cuidadas pero él la él la cuidaba la sembraba y después se la fumaba la policía le hizo un operativo se lo llevaron preso finalmente él termina termina no sé si sobreseguido de absuelto pero en todo caso termina absuelto y después el bonche era que él reclamaba que le devuelvan las matas porque la policía las destruyó y si él no estaba cometiendo ningún delito devuélvanle sus matitas así que yo siempre recuerdo ese caso hasta algunos años en Argentina y mi amigo José Sáez Capel catedrático consulto ya de la Universidad de Buenos Aires ya maestro también jubilado igual que Raúl él tiene un trabajo interesante sobre el tema del consumo de droga y dice no se puede penalizar porque además la constitución lo ustedes prohíben penalizar lo que esté en la intimidad de la persona quiere la persona consumir porque se quiere divertir hablan norteamericano se han inventado una cosa que a mí me suena entre broma y en serio hablan ellos del ya no hablan ni de uso medicinal ni terapéutico sino de hablan hablan de de un uso para distraerse ¿no? van a ver al pato Donald la sana diversión ¿por qué? porque Estados Unidos la mayoría de los estados pueden producir marihuana entonces la tendencia por eso es a la legalización entonces pero aquí en este voto interesante en este fallo interesante que hay que resaltar los violentinos de 1984 donde la Suprema Corte de Argentina cuestiona la intervención policial porque dice no no aquí no hay consentimiento presunto y aquí es interesante yo destaco lo que dice uno de los grandes jueces que ha tenido la Corte Argentina el juez Petrachi yo creo que él ya se se jubiló me parece no estoy seguro propone que si se va a admitir el consentimiento dice Petrachi debe ser expreso y comprobadamente anterior a la entrada de la autoridad pública a la vivienda no debe mediar fuerza o intimidación y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el allanamiento que claro la policía tiende a jugar con la idea de que no, no se apuso y como no se apuso había permitido y el juez Petrachi dice no tiene que haber consentimiento expreso sin ninguna duda en el caso en el caso Sichero del año 1985 la misma integración de la corte afirmó que a pesar de que había testimonio que confirmarían el permiso o anuencia del ingreso dicen entre comillas que obvio que la mera ausencia de reparo al ingreso no puede equipararse a la autorización pertinente con remisión a Fiorentino señaló que esperar una actitud de resistencia importaría reclamar una postura no exigible con arreglo a la conducta ordinaria de las personas o sea reitero en esa línea la Suprema Corte de la Nación Argentina fue en la línea de sancionar la incluso la intrusión o el ingreso a domicilio cuando no está debidamente autorizado en Reifold 1986 se tuvo en consideración que el imputado que era un ciudadano extranjero ahí también entraba en juego el idioma ante la falta de auxilio de un intérprete resultaba extremadamente dudoso que pudiera comprender cabalmente el alcance del procedimiento que se realizaba y en concreto la posibilidad que tenía de oponerse a su institución y ahí apreciaríamos que se trataba de una sin duda de una pura imprudencia muy garantista en el ámbito de la constitución pero comienzan a producirse ya fiebres que menciono Ruiz 1986 en 1983 Roque Arturo Ruiz fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires cuando saltaba una farmacia junto con dos cómplices que se movilizaban en un taxi se produjo se produjo un tiroteo que causó la muerte de uno de los cómplices mientras que el otro se dio la fuga la policía también secuestró el vehículo Ruiz negó los hechos el vuelo con el más siete años de prisión más la unificación con otra pena Ruiz apeló se planteó el alcance de la garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo la corte ratificó en primer lugar la doctrina de Montenegro y Fiorentino en el sentido de otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial no solo es contradictorio con el repuesto por un lado sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla y beneficiar el hecho ilícito hasta ahí estaba bien pero la corte hace una lectura yo no digo senada pero inteligente porque la corte dice bueno el ingreso hay que admitir que el ingreso fue ilícito pero dice dice la Suprema Corte de Argentina hay que tomar en cuenta que Ruiz había sido condenado sin tener en cuenta su declaración prestada en sede policial o sea utilizó uno de los criterios para valoración de la prueba que es la contextualización no es la única prueba esa declaración hay otras pruebas y aunque era ilícito del ingreso en otras pruebas con otras pruebas se llegó a determinar que la condena era válida en el caso Fernández es interesante porque ya vamos a ir viendo como la corte suprema argentina incluso va cubriendo en su momento a jurisprudencia de la corte suprema de Estados Unidos Fernández en 1990 la policía federal anoticiada por información confidencial es un tema sabroso esa denuncia reservada la confidencialidad no hay fuente llevó a cabo un procedimiento en un bar donde detuvo al ciudadano boliviano Víctor Hugo Fernández secuestro de 360 gramos de cocaína por manifestaciones detenidos en el interior de un vehículo secuestrado más drogas de un domicilio que se trasladaron junto al imputado incluso ingresan hasta el consulado de Bolivia pero aquí la corte veamos qué dice diferenció el caso de Fiorentino según entendió el procedimiento fue resuelto por la autoridad policial sin afectación de la garantía de la inviolabilidad del domicilio el ingreso de Fernández y el oficial encubrió un procedimiento policial pero se produjo el ingreso gracias a la amistad de los imputados tanto para la corte no hubo engaño que viciaba la voluntad del imputado claro se dice que el ingreso fue voluntario no hubo resistencia pero aquí el tema interesante que importa destacar en Fernández de 1990 según criterio de la corte el empleo de un agente encubierto para la averiguación de los delitos no es por sí mismo contrario a garantías constitucionales una interpretación prudencial de las garantías procesales contenidas en la constitución nacional permite aceptar bajo ciertas restricciones el empleo de agentes encubiertos de modo similar al que se le admite en otros países en los que las reglas del estado de derecho proscriben garantías análogas a las que rigen la república argentina entre las cuales sitúa los estados unidos de la república federal de alemania en estos casos hay que distinguir cuando los agentes simplemente aprovechan las oportunidades de aquellos en que son producto de la actividad creativa en los que procede desechar pruebas obtenidas por la actividad criminógena de la policía bajo lo que se conoce como defensa de la incitación al delito en ese entendimiento descartó que la policía ha tenido una actitud creadora del crimen de la actividad creativa si este lo que hablan en Estados Unidos el consumo con fines recreativos nosotros van a ver un poco al pato don no van a disney cuando ya están drogados aquí que destacamos la corte suprema argentina legitima la presencia de la gente encubierta ese es un tema muy sensible yo sé por el sistema de la legislación federal que ustedes tienen y el tema de la delincuencia organizada y los delitos de corrupción hoy hoy la tendencia es aceptar la presencia de la gente encubierta si ustedes me preguntan para el caso de Ecuador está permitido a la gente encubierta no solo a la gente es la gente provocadora está permitido y eso viene desde la convención de bien en 1988 el tema de la entrega dirigida de drogas camuflada subrecticia o entrega vigilada como llaman miren un notable jurista como es el profesor Raúl Satorone él es totalmente contrario a la presencia de la gente encubierta no se puede negociar con una inmoralidad falta la ética falta la buena fe pero la tendencia hoy en los códigos es admitir la presencia de la gente encubierta yo hace muchos años mi mentor el maestro Zavala vaquerizo él decía también que no se debe negociar con la gente encubierta penitente arrepentido pero cuando nosotros miramos a lo largo de la historia alguna vez estaba en un evento en México y hablábamos un poco por el tema de la delincuencia organizada y la la legitimidad de la gente encubierta y esto era hace casi 40 años en 1966 y claro muchos expresamos nuestra disconformidad con la presencia de la gente encubierta hoy la pauta está que está en los códigos modernos se considera que es una herramienta eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada contra la corrupción también y claro la gran inquietud cuando estábamos en México en UNAM pues alguno de los profesores que estaba ahí dijo a ver si no se negocia con el agente encubierto penitente el arrepentido probablemente no se va a descubrir la organización criminal entonces no será yo agregaría uno de los temas de la materia que a mí me gusta no será conveniente por razones de política criminal pensar que vamos a sacrificar algo ¿verdad? vamos a generar la impunidad de esta persona a cambio de llegar a la organización criminal o sea miraríamos la relación costo-beneficio y si quisiéramos ir en la línea de la ponderación o la ley de la ponderación del profesor Robert Alexi ¿no? cuanto mayor sea el nivel de afectación o no satisfacción de un principio tanto mayor debe ser el nivel de satisfacción del loco es decir estamos descubriendo una organización criminal miren en la década de los 80 en Italia en la persecución que se hace y hay hay bajas sensibles eh Borsalino eh el juez Franco me dieron a manos de la delincuencia organizada del terrorismo italiano sí y mucho relacionado con el tema de las drogas la mafia italiana la grandeta y todas las organizaciones de mafiosos pero para aquella época está preso debe ser 184 para los europeos el juicio del siglo el juicio contra la mafia italiana yo creo que el juicio del siglo el juicio contra Agosta Simpson por todas las variaciones que tiene hay una serie en Netflix no nos dan para chupar mangos pero hay una serie que ha salido en Netflix de 10 capítulos está también subido en YouTube es extraordinario el caso de Otta Simpson pero para el caso de Europa y de Italia el Toto Rino que era un gran empresario que era un capo mafioso le decían Toto porque Toto pequeñito Toto así como chiquito en italiano y no había prueba el gran empresario conductor hasta que llega a negociar con un delincuente arrepentido alguien que estaba en la cárcel vamos a suponer condenado a prisión de por vida y era uno de los gatilleros del Toto Rino y ofrece en la vía colaboración probablemente le dieron con 20 años te vas a la casa o negociaron de mayor manera siempre esa cuerda de negociación se queda bajo las cuerdas pero ¿qué apareció? que esta persona dijo yo tengo como a usted decirle porque Toto Rino era un gran constructor usted dijo no en los pilares los edificios construidos porque uno va a tirar abajo una mule de 20 pisos pero si en las piscinas si en los garajes si en las cisternas se enterraban muchos cadáveres se molía el cemento se enterraban los cadáveres y yo tengo una lista de los muertos y los puedo llevar ese delincuente arrepentido llevó a que se puedan sacar cadáveres de las construcciones que tenía el Toto Rino el Toto Rino terminó en esa magia que yo no entiendo ¿verdad? de cinco cadenas perpetuas y le dan una yapa 70 años más le van sumando 150 por 5 van 450 más 20 de yapa bueno Toto Rino fue condenado como a 370 años de cárcel de haberse muerto el Toto Rino pero gracias ¿a qué? a un delincuente arrepentido son casos reales y cuando nosotros miramos si le vamos a hacer propaganda a Netflix porque está gratuita barato como yo sugiero ver en Netflix el proyecto Inocencia que es interesante a que nos vamos a referir incluso para el caso argentino pero ¿qué pasa en Estados Unidos? hacia la década de los 70 las cinco familias de Nueva York cinco familias de la mar los gambinos los lucheses los monanos y otros más cinco familias se conocía quién era el jefe de la familia pero no había pruebas ordenaban que se mate y no había pruebas entonces eh hacia 1976 el alcalde un alcalde de Nueva York eh otra de la familia de los campinos era Rubio Giuliani después hace poco tiempo era el abogado del presidente Donald Trump aunque ya Rubio Giuliani ya viejo como yo se andaba pintando el pelo se le chorreaba pero ya está poco viejo gran abogado fiscal en Nueva York y dice bueno pero estas son las familias son los jefes y cómo investigamos porque recuerden ustedes la famosa ley Omerta Omerta del italiano es la ley del silencio la mafia italiana protegía a la mujer a los hijos a cambio del silencio la ley Omerta Omerta no hable no le matan hasta la mujer y a los hijos pero allí los abogados jóvenes que trabajan con Giuliani le dicen oiga fiscal está la ley RICO de 1970 72 que era para el tema de delincuencia organizada el raqueterismo y lo demás y le dice se podría utilizar la ley RICO hacen consulta y consultan a uno de los autores de la ley RICO que era el decano de la Universidad de Colombia que le dice la ley RICO si permite por supuesto que sí hay que hacerlo porque decía bueno como escuchamos las grabaciones porque eso violentaría la cuarta enmienda en Estados Unidos las enmiendas son como los 10 mandamientos entonces la quinta enmienda la no incriminación la sexta la inviolabilidad del derecho a la defensa etcétera la cuarta enmienda la inviolabilidad del domicilio de la correspondencia consiguen que un juez autorice poder grabar las conversaciones entonces comienzan a utilizar los micrófonos las grabaciones de los teléfonos ponen imagínense estoy hablando de hace casi 50 años una tecnología menor pero se hacen las grabaciones y las grabaciones además permiten conocer que miembros de la policía eran gatilleros de la mafia porque están las grabaciones donde miembros de la policía les decían oiga pero deme trabajo deme trabajo o deme el encargo de matar a alguien porque en Estados Unidos suena la sirena la alarma y uno para el vehículo se le acercan y entonces era fácil que se acercaran a un policía y le desarrajara algunos disparos y luego iba a cobrar por el trabajo entonces muchos policías trabajaron para la mafia gracias a ese trabajo de la ley rico son desmanteladas las cinco familias yo no digo que desaparecieron las mafias pero desaparecieron las cabezas de la familia gracias al trabajo que hace Rubio Giuliani como fiscal y él después se postula como alcalde para alcalde de Nueva York y él es alcalde en dos periodos hacia 1900 me parece 82 el alcalde hasta el 88 y Giuliani sabía el nivel de corrupción de la policía Nueva York tenía una la policía más corrupta y violenta del mundo que hizo Giuliani como alcalde depuró a la policía la depuró no dejó títere con cabeza vayan acójanse al retiro su relojito mega de oro de oro con 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 subiniciales o tu nombre y después viene Nueva York una de las policías más técnicas del mundo y y de mayor prestigio gracias a ese trabajo con esto no le digo que desapareció la magia no pero el nivel de la negociación es importante y el sistema puede puede permitir estas posibilidades pero en en el caso y luego nos podemos referir algunos casos importantes de de Estados Unidos como incluyendo el caso eh de J. Simpson o el juzgamiento al 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 boxeador Tyson por por el sistema de jurados ustedes tienen jurados yo sé que no es sencillo yo sé que el juez técnico tiene que instruir al jurado y hay quienes defienden mucho al jurado yo en lo personal estudio el tema me envía mucho material eh Favarotto el doctor Favarotto de la Universidad de Marín Plata que trabaja con 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 sistema de jurados también Hartuch de Buenos Aires que es uno de los que trabaja más en el tema yo a Hartuch lo conozco desde cuando era muy joven estuvo en un proyecto de pensaría pública en Ecuador para el año 98 por ahí fue uno de los asesores veamos que que dice luego eh en la jurisprudencia de la Suprema Corte de de la Nación Argentina Cabral 1992 fue detenido por una comisión policial en la intersección de la calle Brasil y Santiago del Estero el procesado había descendido un automóvil de alquiler y estaba de pie junto a dos cajas de cartón con inscripción teco con un dibujo que indicaría que contenían televisores o monitores ante su actitud inusual la policía identificó preguntaba acerca de su permanencia en el lugar respondió con evasivo y contradicciones sin poder acreditar el origen de la mercadería que tenía en su poder se requirió en ese caso un juez hizo el allanamiento secuestraron otros objetos que tenía con inscripción TAPCO allí en el caso Cabral de 1992 dijo la Suprema Corte Argentina no se advierte que la manifestación de Cabral a la policía ha sido el fruto de un acto de coacción no se desprende indicio alguno en tal sentido de las actuaciones de prevención en el informe judicial no advierte ninguna alteración en su estado físico y psíquico y tampoco fue manifestado por el procesado al prestar declaración indagatoria en la que confesó la tenencia de los monitores si se había cuestionado se había dicho que la inclusión no estaba autorizada pero la Corte Suprema Argentina validó el tema en 1994 el proceso se inicia con la detención de Garbín circulaba un automóvil de la ciudad de San Rafael provincia de Mendoza presentó la documentación luego en investigación se comprobó que era un vehículo de industria extranjera que tenía más patente diplomática si se importan vehículos con patente diplomática y luego se los venden en el mercado Garbín tenía eso y estaba dentro del rango donde había limitación para la venta y los hijos también reconocieron que tenían autos importados por diplomáticos dieron detalles sobre las operaciones en lugar donde ocultaron los vehículos pero la policía primero obtuvo esa información y luego se solicitó la orden de allanamiento en este caso hay una suerte de gran legalismo porque eran algunos carros de alta gama de servicio diplomático que habían sido de esa manera matriculados y vendidos la corte analizó en primer lugar la legitimidad de la detención y llegó a la conclusión de que la policía federal carecía de facultades legales para detener en este caso el señor Garbín consideró que la invitación que la policía dijo lo invitamos que vaya a ser de policía dijo no la invitación a concurrir a la dependencia policial fue en realidad una verdadera detención ese cuento lo invitamos y fue no una detención ilegal finalmente entendió con cita del presidente Raico que la detención de Garbín era ilegal por no emanar de autoridad competente en franca vulneración con el artículo 18 de la constitución nacional en consecuencia se decretó la nulidad de todo el procedimiento por encontrarse viciado y no existieron causas de investigación independientes allí dijo la corte fue ilegal la detención y declaró la nulidad luego vamos entrando en el territorio donde se toman precedentes se toman yo diría cierta tendencia de autoría del sistema norteamericano como la actitud sospechosa que es me acuerdo de una expresión de Raúl Zaffaroni muy gráfica Raúl dice camina como choro se viste como choro habla como choro entonces choro ya se lo lleva por choro Fernández Pieto 1998 la policía de la provincia de Buenos Aires había interceptado la circulación de un automóvil ocupado por tres personas quienes luego de hacer que descendieran se les ordenó identificarse con posterioridad los funcionarios policiales procedieron a revisar el interior del vehículo la razón expresada por el personal policial como fundamento de esa detención fue una actitud sospechosa de los ocupantes del automóvil yo digo tenían cara de choro como consecuencia de la inspección llevada a cabo el interior del vehículo los funcionarios policiales hallaron en el baúl un paquete de marihuana y un bolso con un revólver y proyectiles y en el asiento trasero cinco paquetes de marihuana y una pistola la corte sostuvo que se llevan en actitud sospechosa de la presunta comisión de un delito sospecha que fue corroborada con el hallazgo de efectos vinculados con el tráfico de estupefacientes y habiendo así procedido comunicando de inmediato la detención al juez vinculados con el tráfico de estupefacientes pero ellos no fueron detenidos vendiendo estaban en posesión de drogas sí entonces la policía de plano descarta que era para consumo dice eran traficantes para así decidir repasó forzadamente la opinión de la suprema corte de los Estados Unidos de Norteamérica suprema corte de la nación argentina en cuanto había fijado pautas tendientes a precisar los conceptos de causa probable sospecha razonable situaciones de urgencia y la totalidad de las circunstancias del caso con la relación a la causa probable desarrollada en el precedente Terry vs Ohio de 1968 de la suprema corte de Estados Unidos de Norteamérica había convalidado la requisa y detención sin orden judicial efectuada por un policía al advertir que extraños actuaban de manera sospechosa ocasión en que se le aproximó y luego identificarse y giraba alrededor palpó su ropa y encontró una pistola en el bolsillo del accionante habiendo sido condenado admitiendo ese arma como prueba pese a la adhesión de la defensa bueno en ese caso y hoy día pues marca el precedente de otros casos que se aparte del policial identificó a Carlos Alejandro Tumbeiro al considerar que su altitud en la vía pública resultaba sospechosos porque su vestimenta era inusual para la zona y por mostrarse vacío ante la presencia del patrullero mientras obtenía ese informe se detectó que había una bolsita con cocaína a su lado ante este hallazgo se convocó a testigos se labró acta de estilo y se procedió a la detención una bolsita de cocaína la corte entendió que las pautas señaladas del caso Fernández Prieto la anterior resultan decisivas para considerar legítimo el trámite de identificación llevada a cabo por los funcionarios policiales a la luz de las normas que regulan su accionar interceptaron al encartado en actitud sospechosa que fue anteriormente corroborada con el hallazgo de los pacientes y comunicaron de inmediato la detención al juez o sea dos criterios sirvieron ahí actitud sospechosa y el hallazgo que convalidaba la sospecha le encontraron una bolsita de cocaína y eso legitimó o validó el fallo Monzón 2002 y esa línea se cuestionó la identificación y requerza personal del encartado realizado por parte de funcionarios policiales frente a la estación del ferrocarril Mitri oportunidades que le habrían sido secuestrados tres cigarrillos de armado casero que contenían cannabis activa marihuana tres cigarrillos nada más la corte reprodujo la doctrina Fernández Piedra ya esos precedentes se fueron convalidando fallo en Miloki 2003 se cuestionó la requisa personal del encartado realizada por parte de funcionarios policiales en la vía pública en horas de la noche oportunidad tenían que se le habría secuestrado casi 10 gramos de marihuana la corte siguió aplicando la doctrina Fernández Prieto en línea con Monzón que sostuvo que no se advertía una violación a la doctrina del tribunal según la cual no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales otro caso Ventura 2005 se había condenado Vicente Salvador Ventura como autor de un hecho de contrabando de 30 pales de cuero con destino a la ciudad de Nueva York esa diligencia fue practicada por personal de la Administración Nacional de Aduanas sin contar con órdenes de allanamiento no había la orden de allanamiento previo fue condenado la corte revocó la condena y dice la corte nada dice el acta de cuáles fueron esos motivos ni de cómo le habrían sido explicados ante el condensado el morador o sea aquí la corte ya empieza a retrotraer su criterio en la línea de los fallos que habíamos mencionado en líneas precedentes el fallo Walter es un fallo importante yo diría que marca la nueva era 2004 personal policial interceptó a cinco personas a quienes procedió a requisarla a Walter se le secuestraron dos cigarrillos de marihuana y una bolsita con resto de dicha sustancia dos bolsitas de marihuana y una bolsita con marihuana en el procedimiento también se encontró papel para armar cigarrillos los preventores explicaron que habíamos observado la presencia de varias personas que se hallaban sentadas en el umbral de una vivienda amparada por la penumbra de la noche de actitud sospechosa razón por la cual se procedió la detención la corte entendió que la detención de Walter se apartó del marco legal ellos así pues de lo contrario razones de conveniencia se impondrán por sobre los derechos individuales previstos en la ley y aquí es importante lo que dice la Suprema Corte de la Nación Argentina la corte reconoció que en Fernández Prieto y Tumbeiro había hecho una interpretación forzada de la jurisprudencia norteamericana en el caso Terry Ohio en 1968 que en ningún modo otorga el poder a la policía para llevar arrestos al mayoreo al margen de la ley son precedentes pero recuerden en la línea incluso la constitución de Ecuador dice que la jurisprudencia que puede tener en un momento de la Suprema Corte efecto erga omnes puede ser un precedente en principio obligatorio otro tribunal puede apartarse el precedente de manera razonada o fundamentada porque podrían haber dicho ah pero ya este precedente está bien dice la Suprema Corte de la Nación no está de acuerdo con la forma como se había aplicado la jurisprudencia norteamericana en el caso Terry Ohio de 1968 para casos en Argentina hay otro caso Ciraolo 2009 Ciraolo había sido condenado por hechos de defraudación hurto y encubrimiento el procedimiento impugnado comenzó cuando la policía mientras investigaba un homicidio en ocasión de la salud un camión que transportaba correspondencia y recorría lugares donde se negociaba con documentación robada entró con algunos subordinados a una confitería y se dirigió directamente a Jorge Ciraolo momento en el cual éste se mostró ofuscado y nervioso y de una forma impropia dijo que no tenía su documento de identificación etcétera todavía extraviado la corte aquí ratificó su postura en Walter entendió que la detención y requisa que salió Ciraolo se apartó del marco legal que no pueden imponerse razones de conveniencia por sobre los derechos individuales previstos en la ley fundamental el hecho cierto es que la jurisprudencia de la Suprema Corte Argentina se había en algunos momentos referido a precedentes de la Suprema Corte de Estados Unidos pero hay que destacar que a partir de Walter reconoce que hay una interpretación poco fiel de Terrio Ohio y está en desacuerdo lo que se resolvió en Fernández Prieto porque en Fernández Prieto se aplicó ese criterio a Tumbeiro a Monzón y a Nueloki con el fallo Walter del año 2004 se pone un freno a estas detenciones notificadas o como llaman ustedes estas prisiones al mayoreo practicadas por la policía más allá del resultado que obtengan y yo en realidad me pongo a pensar los resultados son resultados si eso es delito en el fondo son delitos de bagatela tres cigarrillos una bolsita de de cocaína claro salvo el caso en que ya aparece un arma pero no han estado amenazando a alguien el arma estaba guardada en domicilio o sea si eran casos graves yo dudaría que realmente se tratara de casos graves tal vez el caso de los vehículos que habían sido fraudulentamente vendidos pero ahí la corte tuvo estos criterios y dijo que había sido ilegal la detención y la invitación para ir a la sede policial y terminar observiéndolo del fallo Walter se fija un criterio que en lo que yo pude revisar se viene más o menos manteniendo he leído también comentarios que probablemente este criterio de la corte tenga que ver con la resolución por la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos de del 18 de septiembre del año 2003 paso muy emblemático de Ulacio de Florentina cuando este joven fue detenido de un operativo de la policía sin ninguna causa probablemente en actitud sospechosa y ya sabemos lo que pasa después el maltratado en sede policial y si falleza consecuencia de los maltratos de la policía por una mala gestión médica no sé pero esto es cierto que Bulacio muere y la corte interamericana condenó a Argentina a un acuerdo reparatorio por eso por eso que se sostiene que probablemente es el caso Bulacio el que marca esta nueva ruta de la corte pero tenemos ahora la presencia de las nuevas tecnologías porque porque a veces los fiscales o la policía le pide al fiscal el fiscal le pide al juez la labor de seguimiento de escucha telefónica que están permitidas sí que están permitidas también en Ecuador en Alemania pues esta interceptación de las llamadas de las escuchas está limitada para delitos sumamente graves y por un cierto espacio de tiempo puede ser tres meses seis meses una ampliación de tres meses más de acuerdo con la gravea del delito puede ser un caso de delincuente organizada de trata de personas pero no para delitos de vagatela y hoy en Ecuador también está previsto la posibilidad de que se pueda solicitar autorizaciones y la hace un juez como de reserva durante esa fase no está enterado y eso me parece a mí que de política criminal está bien que no sepa el encartado que está siendo investigado o el investigado que no sospecie de lo que hay encima pero es lo que quiero dejar por el momento sembrar alguna idea el avance de la tecnología hoy es impresionante y hoy se utiliza la tecnología de drones y escuchas a distancia se puede poner adivir un parlante a muchos metros de un domicilio y se puede escuchar y hoy este la tecnología permite que hay que ustedes así como tienen en los francos tiradores que se proveen de largas vistas y que pueden además tener visión en la oscuridad que se pueden ver figuras porque eso garantizaría un operativo en la noche hay tecnología hoy muy avanzada como la de los drones como el supervisor nocturno que marca también una nueva ruta en este tema de las investigaciones y la posibilidad de la irrupción que se puede dar en el domicilio y en la intimidad es interesante yo quiero tomarme unos minutos para continuar tengo con ustedes casi una hora treinta hay algunas cosas interesantes que quisiera compartir con ustedes de casos miren el el trabajo que hace el proyecto Inocencia en en Argentina me parece formidable hay profesor que está también en la Universidad de Buenos Aires Manuel Garrido y él hace un gran trabajo de voluntariado y ya vamos a ver el tema del proyecto Inocencia alguna referencia yo sube ir buscar en Netflix proyecto Inocencia en Estados Unidos caso emblemático incluso yo tengo anunosiones de algunos casos trabajados por el proyecto Inocencia en Argentina hay unos muy interesantes como Cristina Vázquez del caso Carrera González Nieva donde son sentencias erradas a veces por una mala actuación policial por sesgos en el caso de la señora Cristina Vázquez por su vida y todos esos sesgos hicieron que se llegara a sostener que ella tenía que ver con una muerte o lo otro un caso que está el Clemente Vera que está en la Corte de la Nación cinco años ya porque la prueba famosa del guía de perros que el guía de perros dice que al perro le dan una una prenda una ropa de la víctima y el guía de perros dice afloja al perro el perro bailadra al fondo de una casa y dice que allí estuvo la víctima que ahí fue secuestrada y la valida y la valida en los tribunales que la guía de perros casi están infalibles la prueba del olfato de los perros como la prueba del ADN no despacio suave nomás por eso es interesante eso pasa en Argentina ha pasado en Argentina entonces si les parece bien que nos veríamos en los 20 minutos para poder estirar las piernas si no luego ya no hablo no doy les pido la disculpa para poder regresar son 25 para las 5 yo acostumo a trabajar con un reloj también como 5 para las 5 nos estamos reinstalando y luego podemos abrir un foro hasta como dice Raúl hasta la madrugada listo lo veo por un momento